Recuerdan que más de 400 personas, más de 400 argentinos perdieron la vida allí en esto que fue un crimen de guerra, porque fue fuera de la zona de exclusión. En 520-910 estamos en la doble media hora, Alejandro Rolón está con nosotros y antes que nada y primero que todo, para que tenga suerte, mañana que tenga suerte, el rugby pucará, el Ausonia. Sé que no te hace falta porque está viendo así, pero le vamos a mandar uno a Luciana, que ella le pone toda la ficha, pila, anda, cuida a los hijos, trabaja, cuida al marido también, porque hay otro chico más, se dedica a difundir el rugby, así que le mandamos un saludo grande. Gracias, gracias. Bueno, Ale, ¿qué va a pasar mañana con el rugby? Bueno, mañana se disputa la tercera fecha del torneo desarrollo de la Unión Santa Fecina de Rugby y en esta ocasión nos toca de local contra Coronda, uno de los partidos más esperados para nosotros, partido... ¿Viene bien Coronda? Coronda viene bien también. ¿Cómo está el Pucará Rack? Nosotros vamos primero hasta ahora. ¿Ah, sí? Sí, ya se disputaron dos fechas, la primera fecha jugamos contra San Justo, ganamos 20 a 10 y la segunda fecha se jugó la semana pasada, que jugamos contra Unión de Santa Fe y ahí nos fue mejor, ganamos 95 a 0. ¿Cómo? Sí, 95 a 0 ganamos. ¡No! Sí, sí, sí. Así que venimos... ¿Pero que jugaban solo ustedes? No, no, no. La verdad que venimos entrenando mucho, esto es fruto de los entrenamientos. ¿Pero 95? 95 a 0, 95 a 0. Se entrena mucho, se entrena mucho y mucha dedicación. ¿Este partido del 95 lo jugaron acá o en Santa Fe? Acá lo jugamos, acá, acá, acá. Ahora después las próximas fechas nos toca viajar a nosotros. Es un torneo grande, ¿no? Sí, es un torneo en realidad de desarrollo, como te contaba, donde participan 5 clubes en este caso. Esta Unión de Santa Fe, San Justo, que el club se llama Los Toros, Coronda, San Carlos también, otro muy bueno San Carlos, y bueno, ahí estamos nosotros. ¿Este qué sería un nivel, por ejemplo, trasladémoslo al fútbol? La B. Nivel B. Nivel B, exactamente. Está bueno, ¿no? Si bien nosotros ya estamos en condiciones de poder competir en algo más grande, el club en sí no tiene las condiciones todavía reunidas, que hay que tener una reserva, hay que tener mucha más cantidad de gente, más categoría. ¿Sectuario, todo eso? Exacto. Estamos trabajando para algún día poder llegar. El nivel lo tenemos, nos faltan... La infraestructura. La infraestructura todavía, exactamente. Después de la mitad de año, participamos de otro torneo que se llama Dos Orillas, que es un torneo que se hace entre Santa Fe y Entre Ríos. El año pasado salimos campeones de la Copa de Plata, así que venimos bien, venimos metiéndole mucho. ¿A este año puede ser la de oro? Esperemos que sí, así estamos apuntando a eso. Este año queremos mantener el título y apuntarla a la de oro, por supuesto. ¿Y con los correntinos, por ejemplo? ¿Con el Tarahui y demás? Con la parte de Corrientes competimos con lo que es infantiles y juveniles. Con eso sí. La parte de Corrientes ya es más complicado para nosotros porque es otra unión de rugby. No podemos participar ahí, sí, en lo que es Santa Fe. Y para ustedes les conviene ir más para arriba, ¿no? Para ir ganando nivel. Exacto, sí. Igual, Corrientes tiene un excelente nivel. Corrientes... A ser amistoso, tal vez. Sí, sí, sí. De hecho, hay torneos que nos vamos en verano, por ejemplo, los torneos de veterano. El año pasado estuvimos en un torneo de veterano en San Patricio, también participando. Sí, hay mucho, tenemos mucha, muy buena relación con la parte de Corrientes, resistencia, pero en esta oportunidad estamos en lo que es Santa Fe. Santa Fe. Así que mañana con Coronda, ¿a qué hora? Mañana es a las 16 horas el partido contra Coronda, los invitamos a todos. Después que finaliza el partido, se hace el tercer tiempo, que es entre los dos equipos, como siempre, y hacemos el cuarto tiempo. Va a venir un DJ, va a haber música en vivo, los invitamos a que vayan con la silleta, va a haber choripanes, comidas. Además, va a haber, como te dije, música en vivo. Vamos a estar por lo menos hasta las 11 y media, 12 de la noche. Venimos trabajando mucho para esto, para nosotros es muy importante este tema, porque con todos los fondos que se recaudan de las cantinas, de estos beneficios y demás, siempre se vuelcan al club. Y en este caso estamos preparándonos, porque el mes que viene nos toca viajar a San Carlos y queremos viajar en colectivo todas las categorías juntas, que ya es un numerito importante. ¿El partido dónde se va a jugar, Alejandro? Este sábado, acá en Pucará, que estamos, a donde se hacía ante los festivales de Reconquista, bueno, atrás del Instituto. Atrás del Instituto. ¿Hora? Hora, 16 horas. Arranca el partido, los invitamos. ¿Entrada, costo? Entrada solamente se cobra el estacionamiento de los autos, mil pesos, nada más. Nada más. Después nada más tiene costo. ¿Y para el cuarto tiempo tampoco? No hay costo para el cuarto tiempo. Es decir, la gente va a las 4 de la tarde y después queda ahí a disfrutar. Exactamente. Queda de música, comida, va a haber bebida. Un lindo momento. Viene puntero Pucará Rugby Club. Mañana, ¿cómo pinta? Mañana va a estar duro. Mañana ojalá podamos ganar. Se están entrenando, los chicos están entrenando mucho, mucho compromiso de parte del plantel superior. Va a ser un partido duro, picante, se pone muy lindo para la gente que nunca fue al club. Los invitamos a que vayan. ¿Lleven silleta? Llevar silleta, por supuesto. Llevar silleta. Todavía no tenemos... Mate. Mate, va a haber agua caliente. Las mejores tortas fritas están en el club, Pucará. Sí, las mejores. Las mejores amasadas por la gente de la panadería El Rey, que se encarga de la cocina todo lo que es las mamás de radio infantil. Así que las mejores tortas fritas se los garantizo. ¿Va a haber un partido previo o no? No, partido previo en este caso no. Vamos derecho al de la primera, termina el de la primera, tercer y cuarto tiempo. ¿Y en el cuarto tiempo ahí se charla, se comparte con los corondinos también? Sí, por supuesto, por supuesto. Se toma un fernecito, una cerveza, árbitros vienen de Coronda. ¿De Coronda? Sí, sí, sí. ¿Ah, siempre así? No, no, no. Manda la unión, que puede ser de Coronda, de Reconquista, siempre vienen diferentes tipos de árbitros. ¿Pero juegan contra Coronda? Sí, jugamos contra Coronda, pero no pasa lo mismo que en el fútbol, la imparcialidad. No, 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 no. Son bastantes... ¿No hay penal para River ahí? No, no existe el penal para River, no existe nada, nada, nada raro. No, no, no. Bueno, mañana entonces es sábado, a partir de las 4 de la tarde, hay que ir antes. Sí, hay que ir antes con silletas. Por favor no se olviden las silletas y dispuestos a pasar una tarde espectacular. ¿Un palpito? ¿Cuántos puntos? 25 a 15, 25 a 15, gana Pucará, por supuesto. Gana Pucará, y a festejar. Esperemos, así sí. Y a festejar, como puede ser. Correcto, correcto. Todo el mundo a apoyar a este deporte. A este deporte que está creciendo y, como te dije, estamos apuntando muchísimo a que el club siga creciendo. Cada fondo, cada plata que se junta, se reinvierte en el club. Del año pasado a este año el club creció muchísimo. Los papás que tienen chicos, chiquitos, ¿pueden llevarlo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos las categorías escuelita, infantiles, juveniles, plantel superior y veteranos. ¿En dónde entrenan? Todo ahí en el club Pucará, en el predio este que yo te dije. Martes y jueves entrena escuelita infantiles desde las 18.30 a las 19.30. Seguido a eso ya vienen juveniles desde las 19.30 hasta las 21. Seguido a eso ya viene la primera. Y los sábados entrenamos todos juntos a las 3 de la tarde. Bárbaro. ¿Un teléfono para comunicarse? Sí, les dejo mi teléfono, 52-37-50. Gracias. Suerte para mañana. Muchas gracias, Pepe. Bueno, se lleva el alfajor a Usonio, así que es el alfajor de la suerte. Mañana gana Reconquista, mañana gana Pucará. Rugby Club de dos años de existencia, ¿no? Dos años de existencia. Pucará Rugby Club. Gracias, muchas gracias. Dos versus Coronda Rugby Club. El equipo está preparado, pero necesitamos de tu energía. Vení a pasar un buen momento. Apuro Rugby. En uno de los partidos más vibrantes de la temporada. Jugamos de local. Y vos tenés que estar. Servicio de cantina. Agua caliente. Tortas fritas. Panificación. Gaseosa cerveza. Fernet y mucho más. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Vos vení a divertirte. Pasarla bien y alentar. Y a partir de las 18 y 30. Hacemos nuestro Sunset del cuarto tiempo. Con DJ en vivo. Fernet, cerveza, gaseosas y comidas. Entradas sin costo. Valor mínimo de estacionamiento. Pucará Rugby Club. Versus Coronda Rugby Club.